. Por orden médica y judicial, Jorge Rial no perdona a Natasha Haidt. . El jueves, Jorge Rial anunció que dará un paso al costado durante un tiempo indefinido de intrusos. Ahora, el conductor dio una entrevista en la que reconoció que quiere reconstruir algunas cosas. . Mientras tanto, Moria Kazan se está haciendo cargo de la conducción que quedó vacante. Sí, me tomo unos meses de licencia en arroba intrusos. . Para rearmar construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. . . A nivel personal y profesional. . . . Pero voy a volver. En 18 años nunca paré. . . Y sentí que era hora. . . Pasaron muchas cosas en ese tiempo. . 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 se mostró cercana a Natacha Haidt. Y ahora, Jorge no puso evitar referirse a eso. Morena fue internada por orden médica y judicial y dada de alta por lo mismo. No existe esa señora en este tema, comentó Riala al portal de Laura Uffal. Es más. No reciba ninguna orden judicial, es su casa. Así de valiente es, aclaró. Fue dada de alta. Y el proceso sigue y es largo por culpa de gente que la explotó como ella, detalló. A veces uno en la vida se da cuenta que necesita un momento para acomodar las cosas y eso es lo que voy a hacer. Tiene que ver con 18 años de casi no faltar. Todos se tomaron años y meses sabáticos o han vuelto a mitad de año, sostuvo Jorge y remarcó, necesito reconstruir algunas cosas, enfatizó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!